¿Qué pasa con Cristian Rossi? Y bueno, hoy estamos aquí en Posadas, en Centro Cultural Vicente Cilárez. Así es, ¿21 a 30 horas? Claro, 21 horas, 21 horas en la función. Bien, bien. La pregunta primero, porque como que la mayoría de los misioneros nos sentimos muy contentos sabiendo que van a tratar de una obra que tiene que ver con la chipa, que a nosotros nos toca muy de cerca, una temática nuestra. Pero además, que dos actrices de su nivel digan, bueno, no solo vamos al interior de la provincia, sino también vamos a hablar de una temática que tiene que ver con esa región. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo llegamos a...? Bueno, nosotras estábamos haciendo Extinguidas, en Buenos Aires, que es la obra de Muscari, que la hicimos tres años, las cuales éramos nueve mujeres y nosotras somos parte del elenco. Y nos vino a ver este chico, nuestro director, que se llama Fernando Mariano, y nos dio la idea de venir a hacer una obra que es escrita por él, que en realidad habla de la chipa y habla de la trata, más que nada. Este relato se desarrolla entre una mujer que es casada y una que es amante. Yo soy la amante y mi es la señora. Bueno, y pasan cosas muy graciosas también, porque nosotros le damos ese humor que tenemos particularmente ella y yo a la obra, pero es una obra que tiene un profundo desenlace de la realidad que es mucho el maltrato del hombre hacia la mujer en ciertos lugares de Argentina, y que esta obra podría pasarse en miles de lugares, porque en todos lados pasa eso, sobre el maltrato del hombre hacia la mujer, y bueno, y esto es lo que venimos a hacer, así que yo particularmente estoy contenta, es una obra que es muy linda, muy linda, y bueno, espero que a todos les guste y que nos vengan a ver. ¿Vos hablabas, Mimi, de que es un personaje diferente a todo lo que hiciste en tu vida? ¿Es un desafío para vos esto? Totalmente, totalmente. Sí, sí, es la primera vez realmente que hago algo que siempre estuve un poco como encasillada, no en el glamour, en la revista. Y ahora no, ahora soy una simple mujer con un personaje también muy simple, y bueno, lo estoy elaborando un poco, ¿no? Y espero hacerlo lo mejor posible y lo mejor, pongo todo lo mejor de mí, y es un desafío esta noche realmente, porque no es mi costumbre hacer ese tipo de personajes, porque siempre me ven como la blonda, la rubia y la enorme, porque yo me veo en televisión y me veo enorme, como una mole, y soy tan flaca y tan alta, pero bueno, soy muy grandota. Ahora, qué importante también el tema del mensaje con las mujeres, ¿no? Eso llegaba, eso llegaba, deja un buen mensaje, porque es una obra escrita que tiene que ver mucho con misiones, porque yo, no sé, creo que la chipa, el origen de la chipa es misionera, es de la región, y bueno, se enamora esta chica que yo, soy una mujer totalmente, netamente porteña, y le prometen mucho, este chico le promete mucho, un misionero justamente, y bueno, y yo me vengo a vivir con él. Y pasan situaciones, risas, llantos, muchas cosas pasan en esa pareja, y bueno, y ahí después es como que dejamos un mensaje muy, muy bonito, pero no se trata de dejar un mensaje solamente a misiones, ni nada que ver, un mensaje a la mujer, a la humanidad. En general, del planeta Tierra, a la mujer. Vos comentabas, Pata, de que hace dos meses que no trabajabas con Mimi, de repente hoy venís, que me traje misiones. Cuando terminó en Buenos Aires la obra, siguió en el Gran Buenos Aires, yo la dejé porque yo tenía que irme a Formosa a hacer otra cosa, y también tengo otro proyecto que lo estoy armando, y lo necesitaba dejar, digamos, empezar ahora para el verano, con Carlos Perciabal en Punta del Este, que vamos a hacer lo que fue el Café Concert de años anteriores, que se terminó. Vamos a volver al Café Concert, volver de nuevo a que ya Mimi venga también, porque si no sigue ahí con Extinguidas en Carlos Paz, que ya venga también a hacer la obra. Pero bueno, y para mí fue muy interesante volver a trabajar con Mimi, porque nos llevábamos siempre bárbaras, éramos compañeras de cuarto, compañeras de tres años, de ómnibus, de avión, de lo que sea, así que para mí volver, hoy digo, de nuevo Mimi, viste, va a misiones, porque hemos trabajado en toda la República, desde Orán hasta Tierra del Fuego, desde este oeste, de norte a sur, y la verdad que lo pasamos bárbaro. Así que me encantó volver un poco a estar con una compañía de trabajo, en una obra que nada que ver, porque yo también hago de peluquera de barrio, cosa que nunca hice un personaje como el que hago ahora. Y en el caso de Mimi, ahora además ella tiene otro proyecto que nos parece además muy interesante, que tiene que ver con Misiones, un programa de televisión propio aquí en Misiones. ¿Qué me contás? Yo la verdad que también me quedé asombrada cuando me lo propusieron. La verdad que algo que no se esperaba, nadie esperaba esto, ¿eh? No, yo tampoco. Yo soy la que me lo esperaba. En ninguna profecía estaba que Mimi Ponle venía a Misiones a tener su propio programa de televisión. Sí, pero más que nada lo que quiero aclarar es que, claro, sí, es un programa que lo voy a conducir, pero no voy a competir con nadie, porque yo no soy conductora, no soy periodista, yo soy simplemente Mimi, y quiero mostrarme con lo que yo soy, y lo que sé hacer, lo que aprendí a hacer en un escenario. O sea, que no tiene nada que ver con la costumbre que tiene un poco el espectador de ver un programa conducido por realmente, bueno, por una periodista o... No, lo va a ser Bárbaro. No, lo mío nada que ver. Ella hace todo bien. No me cae duda, no me cae duda. Y Mimi hace todo bien. No sé, no sé. Bueno, después ustedes me dirán y tendré buenas, malas críticas, pero a mí me encanta, no me gusta que siempre me diga que está todo bien, porque pido disculpas si lo hago mal, y me encanta que me den una buena crítica para perfeccionarme mejor todavía, ¿no? Pero bueno, esto se sabrá el sábado que viene, que creo que es el debut del primer programa, y... ¿sabés lo que más me interesa del programa? Sí. Que va a ser en un cacamaranco, que me guste el agua, pero así, tipo, para mí es como una terapia. Así es lo que más me... No, y más el río Paraná. No es cualquier agua, es el río Paraná. Y qué río, porque para mí es el río más bello que tiene la Argentina, el río Paraná. Me encanta. Sin dudas. Pata, no cae duda que ustedes, con el dinamismo y la profesionalidad que tienen, están en continuo movimiento y están acostumbradas a esto, ¿no? Al público, pero yo creo que la adrenalina que debe ser venir a Misiones, estar hoy en Posadas, mañana en Adelén, con una obra totalmente diferente, es algo también inagrable. lo que se cambia mucho justamente es, bueno, yo en Extinguidas hago, hacía de pata, o sea, contando toda mi vida y cosas así, pero a mi manera, ¿no? Y ahora acá hay que cambiar a un personaje que no tiene nada que ver conmigo, que en cierta manera lo hago a mi manera, pero es totalmente otra cosa, ¿entendés? Así que para mí también es un desafío y la verdad que estoy muy contenta porque yo he venido muchas veces a Posadas cuando era modelo y tenía muchos amigos acá, muchísimos, y tengo amigos acá. Así que bueno, si me ven por la tele, vénganme a ver. Ya, esperá, y quiero aclarar que mañana vamos a estar en Alén, en la Casa del Bicentenario. Bien, Así que Alén mañana, así que a las ocho y media, ¿no? Ocho y media, 20, 30 horas. 20, 30, mañana, pero hoy 21 horas. Sí. Pero lo que quiero aclarar, hablando así de pata, es que claro, pata es un volcán, es todo burbuja, y de repente la van a ver en un momento dado de la obra, en dramática, y te digo que lo que dice es muy fuerte y para ella es un desafío y está muy bien y lo sabe hacer. Pero claro, cuando uno ya pisa un poco fuerte el escenario, como decíamos, en Extinguidas, hay que hacer las cosas bien porque uno ya aprendió y sabe lo que la gente quiere. Ahora, ¿qué personajes, no diría difíciles, pero sí tienen su complicación porque el mensaje final tiene que ver con una cuestión muy delicada, para la mujer sobre todo. De la violencia verbal justamente, no solamente a veces el golpeador. A veces el acoso moral es más jorobado que el acoso... Psicológicamente no puede hacer más daño que físicamente. Sí, el acoso moral es terrible que sufren muchas mujeres. Sí, 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 porque la agrega y lo tenés para siempre. Y no se animan después a hacer catarsis. No, y arriba no, ni siquiera le contestan al marido porque les da miedo, entonces esa cosa como que nunca llegan a superar ese miedo. Y se forma una cultura del machismo allí como que la mujer tiene que soportar y seguir adelante, resignarse. exactamente. Y nosotros damos la solución a esas mujeres. Lo que hacemos nosotros es lo que tienen que hacer ellas. Bien, bien. Al final de la obra de teatro hay que ir a verla y el mensaje tiene una moraleja. Sí, sí, exactamente. Que nos hagan caso que lo que hacemos nosotras eso es lo que tienen que hacer. Tienen que hacer todas las mujeres. Buenísimo. Muchísimas gracias a las dos, realmente es un orgullo, estamos contentísimos todos los misioneros, las recibimos con los brazos abiertos. Sigan adelante, las esperamos. Hay intensidades. Recién llegamos así sin maquillaje. Mirá, sin maquillaje, sin nada. La tenemos en el puerto a Misiones Online, en exclusiva para todo Misiones. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Los esperamos, ¿eh?